bueno amigos vamos a tomar agua natural vamos a subirnos en esta palmera hay un amigo que se va a subir a botar cocos vamos a disgustar de lo que es algo natural hay compañeros, hay un patojo de pila para preparar los palos no será más fácil botar el palo mejor simón para no subirnos ahí yo pienso será más fácil bueno vamos a ver qué onda este patojo parece spider man lo vamos a acercar a ver cómo se ve ahí va el muchacho solo mire cómo suben los palos así como suben los palos se meten en las casas también no son bromas, no molestan mira mira, jajaa, pala, todos tienen respeto esta sí sabe subir los palos mire mucha para la cara, ni todo para el pecho sin casaca ay dios, estoy llorando emily mire mucha para la cara de patojo, no hay nada un spider man parece un micro para subirse así ese es el spider man de aquí de jabalí ajá, el spider man de aquí de jabalí si, ya está mire mucha para que, para que el hombre araña si mucha, cabrón se me mató jodada si, que tú ahí de que, al presentirse que se va a su matar se tira un clavo para la rola mejor se tira abajo para que el lagarto le haga uuuh y allá el lagarto me agenzó, no le hiciste nada panzón ajá, ¿cuándo es? mi viejo paso era el enliza si, salió mire, hay animales ahí en el monte llamada de emergencia que se subió el día me vinieron a buscar este palo está super cargado hoy sí que vamos a ver duro y esos de los amarillos va aquel era de los verdes pero, ¿cuál es la diferencia? amarillo y verde el mejor va va muchachos, ahí el primero uuuh, es el segundo y el amarillo pero el amarillo también es dulce va dale colocho, tiralo allá viene otro muchachos ah, se fue para allá ellos están tiernos ellos están tiernos, chinos están tiernos va los de este lado, los que botaste al primero, están buenos ya serán anados ajá si, porque nosotros están esposolando los tiernos espérate chino, espérate cuidado ahí encima ahí tu vas, dale ahí tu vas, ahí te van a mandar al agua, muchas esos están buenos, mira aguas, hay cuatro aguas, hay cuatro aguas, hay cuatro te va a caer uno, te va a dejar como chorizo yo, yo, yo para allá iba mira vos buscando lagartas sin que la sacas bajes, te va a dejar con la buena tuve no quieres caer más vamos muchachos, empezamos a tirar ya para abajo ya agajarte duro vos vas a caer cuando miras para abajo no 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 lo sospeche desde un principio aguas muchachos, espérense mejor, espérense espérense, espérense espérense, en la encima este vino hasta aquí es que la gana no se aguanta si, volvamos a esperar muchachas ramentando a la madre esos que son los tiernos será por eso? chino eso los de este lado mirame a mi a la gran vamos a seguir a seco oh mira vos a la gran oh chicas este racimo que está aquí mira chino ahi donde venís este racimo está buenísimo cual? me echamos y todo lo voy a agarrar me echamos el chino no tomo la gente dale 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 este coco más grande llevo en el mundo ah si? paga la cara mira vos Rolando mi amor mi amor mi amor ya va a venir el mundo muchachas Rolando está enamorado de la Bibi espero verlo cuando la Bibi está enfrente de vos así le decís algo asi le van a terminar esta vaya muchachas le van a caer un montón de cocos ya no te vas a caer Colón cuidado siempre aguas ahí vieron chicas si no es de nuevo le van a cobrar a Colón allá está nuestro amigo ahí encaramado botando vean Colón te sale de nuevo pobre chino me lo obra me lo obra como de agencia me lo obra como de agencia tiene que dar la camineteja cabal agua 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 cuidado cuidado Colón agarrate duro por favor no te vas a caer ahí ay allá viene chino ya ya chino ya ya caer como 20 bajate Colón ya Colón ya Colón bajate mira carnazo mira carnazo me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta munchabro coja rojillo castor garcía lópez ya abajo mira munchabro me gusta me gusta y acá hay 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 son gato me gusta mía lo hago gato mea a la gato realmente la gato Ahí está mi coco, no lo vayan a... ¿Tú vas a juntarte todo? No lo voy a... Para recoger eso Paz la cara, es bastante muchachas Eso si le da gusto A mi la carnaza me llega Miren Fíjate la Emily muchachas, alguien que le ayude a la Emily Si me agarramos la cámara Emily, ¿Quieres agarrar la cámara o el copelario? No, yo puedo Ah, dale a ver Está bueno Emily Está bueno Sí, me mató Está bueno A los dios Emily Espera a tuve, yo puedo Ah, ha ganado ¿Cómo que si no he pelado un coco? No necesita ayuda, está bueno, cuando estés en el desierto Me lo voy a regalar agua Pues díganle Correale un poco de agua No soy lo de... Mira muchachas, oh, ahora vamos a ir No le dan ganas de tomarse uno Claro Ya que va pasando El agua es bueno para los ojos Es suero, también Es un suero natural Sí Pero si estás trabajando, mira Si estás trabajando y te tomas un coco o dos cocos Olvídate que las ganas de trabajar Te aguadas Igual cuando no has desayunado dicen que tomas un coco Te aguadas ¿Será cierto? Ya es comprobado, fíjate ¿Por qué? Porque... Ese día nosotros estábamos tapiscando, estaba por los bordos Y que se vio un palo de coco Ya trae los demás necos Tenía sembrado Se subió uno que le hice en canche Y que si no se empezó a dar coco Y ya ves como a las once No queríamos ir tapiscando Están los aguadores, ya ves Todo esto no tiene Ese no tiene carnaz ¿Están buenos o no? No tiene carnaz ¿Sí? ¿Aquí es de tu? ¿Cuál es? Esta es la zona Ahí hay más, muchachas Nada más, hay un montón tirados Ya junté un poco Ya no he sido la receta con ustedes Ya, las recetas ¿No la han visto a trabajar? Allá está trabajando Porque es del mundo Todo esto se enamora, mira yo De la... De la Bibi De la Rosita De un montón de cosas Ella que se había enamorado mal O la Jackie va Ah, y la Jackie también Jajaja, y la Jackie también ¿Enamoraste de ella? Sí ¿Enamoraste de ella? ¿Enamoraste de ella hablando? ¿Vamos hablando? Vamos a ver, fíjate Vamos a ir a llamar Pero Natio se fue con el novio ya Ya se la llevó el novio, muchachas Ya se van a casarse Ah, sí, ya se va a casarse Dice ¿Quién? La Jacqueline Ah, sí Está bueno va Sí Está bueno, amor Eso es bueno Ajá Ya le propuso matrimonio Dice Yo creo que nosotros vamos a ir a la abuela Mmm, eso es bueno A mí no me han invitado A nadie han invitado Sí Sí ¿Se invitó así? Ah, qué bueno No, no, no No, no, no No, no, no No te hablas No te hablas Ni voy Ya se mira Ya muchas Muchas veces para el hambre Tiene vergüenza Tiene vergüenza salir en la grabación Tiene vergüenza en el video Está bien Y una nano ya no hay Ahí que nos vamos a reventar ¡Ay! ¡Ay! Ella quiere que yo me quede de bocado para el lagarto Y que me haga ¡Uh! Está ahí, está ahí fue cuarto Bueno, muchas Vamos a dar una grabación por acá Nos despedimos chicos Aprovecho a la vez ahí Bienvenidos Disfruten el agua Bendiciones Hasta la próxima Vamos a dar una grabación